Minecraft 1.16.5 Está aquí, tenemos la Relays Candidate 1 Que básicamente significa que es la versión final Si no hubiera nada raro, si no hubiera reporte de algo grave La versión que tenemos ahora en el launcher sería oficialmente Minecraft 1.16.5 Pero esta versión tiene un problema para nosotros, para los creadores de contenido Para vos no, para vos está todo perfecto Pero para mí, que yo me alimento de estas cosas, hay un problema, ¿eh? ¿Cuál es? Esta versión vino para arreglar dos errores Trae dos cambios Repara dos fallas críticas de Minecraft Pero son tan críticas que no las dicen Trae dos cambios, pero son secretos Te quedas loquísimo ¿Y por qué trae cambios secretos una versión de Minecraft? Bueno, estuve investigando específicamente sobre esta versión Resulta que esta versión repara dos fallas críticas que hay con servidores Pero si se supieran cuáles son las fallas antes que los administradores de los servidores Implementen esta versión Pues parece que la gente podría dañar dichos servidores A ver, pongamos un ejemplo Esto obviamente me lo estoy inventando, ¿no? Lo aclaro aunque sea obvio Imagínate que haya un fallo que haga que si pones una campana Sobre un hongo El servidor se cierra Cuando el equipo de Motion se entera de esto Va y lo repara Y saca de forma urgente Una versión de Minecraft Cuando dijeron Otra vez ¿Te acuerdas que otra vez? Que nunca más iban a sacar otra versión Que esta ya es la final La 1.2 era la final La 1.3 La 1.4 Y ahora la 1.5 Pero esta vez ya no dijeron que es la final Podría haber Minecraft 1.16.6 Tranquilamente Ya no dicen nada Pero claro Si en el parche ponen Arreglamos el crash Que si pones una campana arriba de un hongo Se cierra todo el servidor Y el guarden empieza a andar en bicicleta ¿Te imaginas? Todo el mundo estaría rompiendo los servidores en este mismo momento Se prendería fuego la internet Entonces No dice cuáles son las dos fallas críticas Solo las reparan Igualmente investigando Creo que me enteré de una Pero aquí Como corresponde No lo voy a decir Esta versión Añade un nuevo mob Criatura Abloque Un Ender Dragon blanco Algo Nada Absolutamente nada Solo repara Dos crashes Importantes En servidores Y los mismos Son secretos Así que yo sin más me despido Espero Que este video Cortito Informativo Te haya gustado Y esta versión La tendremos el viernes Si todo sale bien Ah Dijeron que la próxima semana Sale Snapchat De Minecraft 1.17 Si Ahora si Abrazo Miguelero Y Chau chau Los quiero Y mucho Yo Ok Ah Y Gracias por ver el video.